Hoy y cada día es más frecuente que muchas personas de todas las razas, de toda la tierra, de todas las religiones pues tengan problemas psicológicos o llamado comúnmente polgues Polgues quiere decir algo sobrenatural, algo diabólico Mucha gente, por ejemplo, que ve que se mueven en su casa muebles que nadie los mueve, se mueven solos o que se encienden todas las televisiones, la luz se apaga, se oyen ruidos, voces, risas que ocurren accidentes estúpidos, enfermedades estúpidas o sea, que no tienen sentido muchas veces cosas que suceden hasta se ven en objetivos televisivos para control de la población se ven cosas raras, se ven gente que aparece, desaparece bueno, todas estas cosas tienen un sentido y una acción unilateral común en todo el mundo no son casualidades, no son cosas incomprensibles todo en este sistema, todo tiene un porqué, una solución cuando no hay solución es que no quieren buscarla o que no quieren saberla yo soy un experto en descubrimientos pero no es que la gente no crea esto o lo otro yo he hablado durante años, soy muy popular en internet de los gigantes de Entre Rocas, de la Alianza, de la Mesa de Salomón de la nave de Salomón, de todas estas cosas que ya es popular los gigantes de Entre Rocas, los códigos de barra bueno, no es que la gente en general no lo crea es que hay intereses creados detrás para que no quieran creerlo no quieren saberlo, da miedo o sea, a los medios de comunicación, por ejemplo y otras entidades, no quieren saberlo porque saberlo perjudica sus propios intereses al saber que el dar a conocer quién está detrás de todo esto y quién metió allí los gigantes, por ejemplo y los cuerpos de las madres eso compromete a infinidad de organizaciones bueno, vuelvo al tema quiere decir que todo tiene en consonancia solución todo tiene esclarecimiento o sea, cuando no lo hay es que no quieren que lo haya o sea, porque hay intereses gigantescos detrás que estas cosas no suceden de casualidad estas cosas suceden en un tiempo crítico en que la humanidad, en la actualidad está viviendo en sus últimos días no en los últimos días de la raza humana no, no el último día el último momento de un sistema satánico que ha durado 6.000 años voy a contar hablando de el porqué los problemas que a veces no se entiende a veces se buscan soluciones raras cuando no se haya el factor real de cuál es el problema es decir, la base es decir, el motivo entonces nunca se haya la solución en parte, en algunos casos como he dicho, la mayoría no quieren saberlo ya digo, por ejemplo los medios de comunicación no quieren oír de esto no quieren saber de los gigantes de la cueva de Hércules de la alianza no, no, ni los mismos judíos pero por qué saberlo no porque el saberlo significa que ya están comprometidos como pasa con Antena 3 cuando me hizo el contrato para abrir gigantes y luego lo retiraron les amenazaron como con la cueva de Hércules a mi abogado los amenazaron no es que lo ignoren es que hay muchos intereses gigantescos creados os voy a contar un relato una historia que sucedió una vez pero es real ¿no? de cómo hay cosas que tienen solución pero si no se haya el motivo real de ese problema nunca se vaya a la solución y esto sucedió cierto día un señor compró un coche bueno, era nuevo de trinque no, un coche un modelo X entonces va con su coche pin, pin cargado de gasolina todo bien nuevo de trinque solo el había utilizado y el constructor bueno entonces sale a la calle pin, pin y de pronto al día siguiente creo al mismo día el coche se para cosa rara entonces llama a un mecánico dice bueno, este coche tiene un seguro se me ha parado y tal entonces el mecánico y estos son hechos reales ¿no? entonces mira el motor mira tal bueno, está todo bien tal ah, ya es posible es posible que tenga aquí el generador de energía tal el motor tal tenga este hay que cambiarle esta pieza y tal bien, pues cámbiala tengo el seguro le cambia la pieza pon, pon bueno, pues ya le montan el coche el hombre pon sigue andando y a las pocas horas otra vez el coche se para bueno, pues llama a otro mecánico otro mecánico para que es caso más raro le he cambiado el motor ahora hace unas horas le he cambiado ciertas piezas ah, pues empieza a investigar el coche arriba y abajo ah, ya está ya está ya está esto tiene que ser en parte de los cilindros hay que cambiarle estos cilindros pues he notado que que tienen un movimiento extraño no, no al unísono y tal bueno, pues cámbiale los cilindros tengo el seguro y le cambia los cilindros y en total va cambiando va cambiando o a otro otra suela de viaje otra vez se para el coche y así le sucedió varias veces hasta que ya pues en fin llaman a los ingenieros de la empresa que compro el coche y dicen bueno, este coche ¿qué pasa aquí? esto es este es Paul Geist el de coche le han cambiado varias piezas le han cambiado todo si es nuevo y empiezan a mirar tal todas las piezas le cambian un montón de piezas y vuelve a pararse y dicen bueno, esto es extraño esto es esto es diabólico no, no, no no es posible si este coche tiene que andar por narices pero a alguien se le ocurrió decir bueno, mire una cosa vamos a ver y se le dio la idea por ahí dice mira a ver el motor de gasolina a ver el tanque y pum, 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 pum sacan el tanque y ahí está la clave alguien alguien de los trabajadores de esa fábrica de coches con mala intención posiblemente a mala leche pues había cogido un puñado de papel de váter y lo había metido en el motor donde el tanque de gasolina de tal manera que ese papel de váter en una bola de papel frenaba y obstruía el paso de la gasolina hacia los cilindros hacia el motor ese era el problema entonces rápidamente se dieron cuenta hasta tantas piezas cambiadas el problema era aquí cambiaron el motor el tanque y el coche ya funcionó de maravilla durante años esto es un ejemplo real quiere decir hay muchas personas que realmente tienen problemas pero no hayan la fuente del problema hablo de los temas precisamente este vídeo le he hecho porque hay un amigo que hoy precisamente recibió una noticia de él no sé si me escribió ayer en internet porque tiene problemas no le conozco personalmente pero me dijo que tenía problemas algo diabólico que la familia que se muere que con enfermedades que se oyen ruidos en su casa son movimientos de muebles cosas de estas Polskate diabólica y que a ver si le podía ayudar le hubiera contestado rápidamente personalmente pero he decidido digo bueno como este problema es común lo tiene mucha gente en todo el mundo en todas las razas pues oye voy a hacer un vídeo corto dándole instrucciones a todo aquel que pueda oír este vídeo de cómo librarse de ese problema he puesto el ejemplo del coche que todos los cambios de piezas eran inútiles porque todas las piezas estaban bien lo que había que cambiar era el tanque de gasolina muchas personas hablando del tema del Polskate tienen en su casa sin saberlo sin saberlo porque a lo mejor han sido regalos de familia regalos de amigos curiosidades tienen discos sobre ocultismo satanismo libros de espiritismo de magia negra libros de audio hoy previamente en televisión es donde más series de demonismo hacen más que nunca casi el 90% ya casi va a ser del Polskate de satánicos de diabólicos de espiritismo o sea se está introduciendo en los hogares el tema satanismo lo cual sin darse cuenta la gente al observar estas películas está adentrándose en un mundo ocultista satanista no se dan cuenta que están metiéndose de lleno en motivos reales ocultistas satanistas mediums espiritistas parece atrayente esas películas y la gente los niños pequeños en darse cuenta los padres están viendo esa película y no se dan cuenta que están los seres de la oscuridad metiéndose en sus hogares y manipulando a la gente el por qué hacen esto con la gente por qué tanta terror tanta tortura tanto burla de la gente sufrimiento pues es muy sencillo estos seres de la oscuridad les quedan ya muy poco tiempo han estado desde toda la vida manipulando a la gente ellos estos seres de la oscuridad han creado a lo largo de siglos religiones con el fin de extraviar a la gente de hacer adoraciones a estatuas muñecos imágenes piedras un extraviar a la raza humana y con estas religiones han creado guerras odios religiosos matanzas divisiones entre la gente matanzas como pasa hoy el islam el terrorismo y la mixta pues ha hecho la inquisición a millones de personas en el pasado eran millones los que ejecutaron y quemaron vivos en las cruzadas bueno espantoso pero claro no solamente son las religiones sino son el conjunto de satanistas que a su vez han puesto organizaciones y pasa en manera de ejemplo el bar España la niña Alcácer la niña Madre Maqueto son relacionados siempre con satanistas porque estos exigen de las personas sacrificios de niños o sea cuando estos satanistas dan poder a la gente a cambio no quieren ellos dinero los demonios lo sé en la oscuridad ellos quieren mantener el tipo manejando a la gente como idiotas o sea no crea que los demonios cuando supuestamente hacen favores o colgando en posiciones de privilegio a políticos o noblezas o banqueros o religiosos no 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 quieren los manejan los demonios no les interesa el dinero les interesa seguir vivo y la única forma de seguir vivo es la raza humana extraviarla por completo total absoluta y claro muchas veces los demonios se entretienen burlándose de la gente o sea se ríen son sádicos es morbos igual que son sádicos los demonios viendo como hacen sacrificios niños tipo la niña cátedra lo hacen a millones millones desaparecen millones de niños todos los años y las noticias apenas se comentan nada mujeres niños niñas desaparecen aparecen camiones enteros de niños que les quitan los órganos que los torturan que los meten en burdales de niños eso es el sadismo es hacer daño a la entera raza humana y en muchos casos los demonios son millones se entretienen burlándose de la gente cuando la gente ve en su casa por ejemplo en lo que he dicho anteriormente que oyen voces raras por la noche despiertan gritos que se oyen voces que los asustan ven visiones que se mueven los muebles que se encienden las luces todas estas cosas son síntomas de ataques demoníacos porque se burlan de la gente los demonios no duermen es una energía se mantienen así hasta que se han exterminado y esa energía disuelta y va a ser muy pronto así que el problema reside en que mucha gente tiene interés en el ocultismo y no se dan cuenta que están haciendo una apelación un llamamiento a los demonios le gusta lo que hacen los demonios en las películas es una realidad del poder de los demonios sobre la humanidad tiene en su casa ya sea los niños juegan con las tablas de origa el tarot con la magia blanca magia negra con el ocultismo espiritismo las películas de Harry Potter por Keita mi consejo es evitar todas estas cosas es difícil el consejo voy a dar y lo digo por propia experiencia de no tener en tu casa nada absolutamente nada del valor que sea es un consejo una persona hará lo que quiera o no quiera pero yo digo mi experiencia no tener en su casa objetos de culto satánico de espiritismo satanismo medallas tipos de nada que ver con idolatría ocultismo satanismo espiritismo magia vudú tarot tabla de guija esas cosas que son en relación y comunicación con los demonios el hecho es que la gente no puede comprender por ejemplo la gente digamos por ejemplo un ejemplo tiene una persona un objeto que le ha regalado un espiritista digamos un pentagrama que tiene colgado piensa que es un objeto de culto que es un objeto de decoración no es así vuelvo a repetir que el ejemplo que he puesto al principio que no entendían ningún mecánico que problema tiene ese coche si le han cambiado todas las piezas el problema de fondo era que el motor de la gasolina estaba obstruido por un papel como no lo entendían podían haber estado años y habían cambiado hasta la rueda y hasta la chapa y no llegar al fondo real ese coche lo hubieran tenido que quemar porque hubieran dicho esta tiene demonismo ese coche no funciona porque está endiablado como decía la inquisición con las personas que inventaban algo o que eran inteligentes el problema es que la gente no sabe cómo funcionan esos objetos piensa que no tienen valor que son decoraciones digamos que tienen estatuas ocultistas espiritistas religiosas tienen porque los demonios son energía y estos demonios impelen energía negativa que es como digamos por llamarlo de una manera radioactividad en estos objetos de tal manera que la persona que tiene este objeto en su casa sea el que sea de los que he numerado es un llamamiento a atracción hacia esa casa de los demonios que saben que en esa casa pueden entrar sin problema porque está la puerta abierta digamos la llave está ahí está haciendo es como por ejemplo las rocas con gigantes y otros cuerpos tienen código de barras todas o tienen ciertas marcas ese código de barras que la gente no entendía es un código para que desde cualquier distancia hasta de Marte puedan saber dónde están esas rocas puesto que el diluvio anegó la tierra completa y con barro y tal y saber aún enterradas debajo de la tierra dónde están esas rocas para sacar en su día futuro en su pensamiento lo gigante este más o menos es el consejo es difícil para muchas personas que digan bueno yo tengo un objeto que es una medalla que me han regalado que es de oro que es de platino o que es un libro muy bueno que costó muy caro es un error pero que cada uno haga lo que quiera es un consejo profesional luego si la gente no lo hace yo doy mi opinión la gente lo hace bien y otro consejo muy bueno aparte de él es que cuando la gente en sus casas tengan ruidos raros voces extrañas de la noche solamente es una acción fácil pedir una sencilla oración a Dios que se vayan los demonios pero sin miedo en el nombre de Jesucristo el Hijo de Dios y los demonios cesarán y se irán rápido porque al nombre de Jesucristo se van se horrorizan es como una de energía en sus oídos que les asusta igual que estos objetos que la gente no lo nota digamos un pentagrama o digamos una estatua religiosa o un libro de ocultismo tiene energía que atrae el nombre de Jesucristo rechaza repele a esos demonios es un buen consejo mucha gente le di ese consejo y funcionó cuando oían voz en su casa porque a los demonios le quedan pocos tiempos ya adicionalmente de que ahora en esta época actual los demonios están siendo encarcelados hay millones hay ángeles de la luz que están en la tierra para encarcelar a los demonios o ángeles de la oscuridad llamados así que han estado gobernando y manipulando a la entera de la sabana durante 6.000 años por lo cual estos demonios están haciendo toda la burla todo el daño que puedan a todas las personas que puedan porque es un acto de odio y de venganza porque los demonios odian a las personas las quisieran destruir a todas hay tantos ejemplos a lo largo de la historia que han creado virus de laboratorio para destruir la raza humana ellos mismos o sea odian la creación de Dios porque ellos no tienen esperanza la humanidad sí aún muertos volverán a la vida pero ellos no y lo cual van a ser mil años de encierro y después ejecutados así que este es mi consejo hay un texto en la Sagrada Escritura hablando de los problemas que tiene la humanidad hoy el temor a una guerra mundial el temor al desastre el temor a la crisis temor a todo es una señal más de que la liberación de la humanidad se acerca dice un escritor en la Sagrada Escritura en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 14 versículo 22 donde dice una palabra de ánimo a todas las personas que van a sobrevivir a esta tribulación dice tenemos que entrar en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones es decir el mundo estará en tribulación en problemas en miedo en temor la gente sin esperanza viendo la crisis viendo la guerra nuclear pero esos temores esos problemas esas tribulaciones es una señal evidente de que la puerta se está abriendo hacia la eternidad porque nosotros toda la humanidad estamos hechos para vivir no para morir es decir las enseñanzas diabólicas de infierno no que te quemas si no pagas que si pagas mucho dinero te quemas menos de que tienes que ser esclavo de las religiones adorar a estos muñecos todo eso es un acto diabólico Jesucristo el Hijo de Dios dio su vida por la humanidad o sea pagó con su propia vida el Hijo de Dios y la humanidad está salva vamos a vivir por la eternidad hasta dice en la Escritura los muertos van a volver y en ese tiempo en que la humanidad sea feliz en consonancia con los animales las aves y los peces todos jóvenes todos fuertes lo dice en la Escritura los demonios ya no estarán entonces no habrá miedo al postgate a voces extrañas a temor a guerra nuclear a guerra mundial a temor a dictadores a temor a enfermedades porque todo esto son obra de los demonios y estos ya no tendrán poder solo la humanidad bueno pues este es mi consejo lo hubiera dicho para este señor que me escribió pero he pensado es bueno hacer un vídeo para que todo el mundo donde quiera que esté en el caso de que tenga la posibilidad escucha este mensaje positivo optimista y lo que lo digo no es fantasía todo está apoyado por el mejor de todos los libros la Sagrada Escritura y los demonios que yo también soy muy perseguido por ello lo he dicho muchas veces ¿por qué me persiguen tanto? por el miedo que me tienen y los eres